Yo pensé, se hizo tarde para mí El vivir de los recuerdos no me hizo sentir mucho mejor Y pude ver mi corazón, estaba algo resentido La verdad es que nunca imaginé Que después de tanta sombra, tanta herida y tanta sed Me viniste a socorrer al borde del precipicio Eres quien cuida mi camino Sé que tanto anhelo yo Eres quien cuida mi camino Como aquel hipoprodigo Soy feliz porque Cristo vive en mí Y los temores de este mundo hoy no detienen mi existir Y solo te quiero decir, Él es mi fuerza y mi refugio Yo lo sé porque Él me perdonó Se olvidó de mis pecados y de mi vida anterior Él cambió mi corazón, me devolvió la alegría Y es quien cuida mi camino Y sé que tanto anhelo yo Y es quien cuida mi camino Como aquel hijo, pródigo Pródigo Vuelve a mi casa, dijo Vuelve a mi casa, hijo Vuelve a mi casa, vuelve hoy Salvo por su amor Y ahora soy Salvo por su amor Oh, yeah, 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 yeah No, 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 no Salvo por su amor Salvo por su amor